Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue reestablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26 En el relato de hoy observamos a Jesús haciendo un milagro. Lo interesante de lo ocurrido aquí es que en el primer intento no hubo una restauración completa y total en el ciego. Este aún veía las cosas un poco distorsionadas, aunque debemos decir que hubo un gran avance. Sin embargo, la obra no estaba completa. Jesús tuvo que proceder una vez más y así el milagro fue realizado en forma total. Y en algunas ocasiones he observado que este principio de un segundo o un tercer intento hasta lograr nuestro objetivo no es practicado. Aún Jesús tuvo que intentarlo nuevamente. Es común pensar que si Dios está en nuestro proyecto, en nuestro sueño, en nuestro emprendimiento, las cosas marcharán y avanzarán sin complicaciones. Y en algunos casos es así. Pero a veces la obra de Dios ha tenido que avanzar en medio de gran oposición y atravesando muchas dificultades. Pero cada vez que los protagonistas del momento perseveraron, obtuvieron grandes logros. Hay innumerables ejemplos de personas que no lo intentaron una o dos veces, sino un sinfín de veces hasta lograr el resultado esperado. Otras se desaniman simplemente porque las cosas no salieron o no tuvieron el impacto que ellos esperaban. Entendamos bien, no es que hayan fracasado rotundamente, más bien los resultados no llegaron a la altura de las expectativas y a causa de ello se desaniman y no lo siguen intentando. Hay también una corriente de pensamiento equivocada que sostiene que las cosas deben fluir hacia nosotros sin ningún tipo de oposición. Cuando algo es de Dios para nosotros, vendrá sin ningún tipo de trabas y sin forzar las cosas. Y en realidad hay infinidad de testimonios que aseguran lo contrario. Tal es el caso de la obra misionera mundial. A finales del siglo XIX, William Carey sintió el llamado a viajar a la India como misionero para compartir la buena noticia de Jesús. Y algunos pastores se mofaron diciendo, Claro, ellos no entendían el concepto de la coparticipación con Dios. Esta respuesta negativa llevó a William Carey, junto con otros hombres con la misma carga misionera, a fundar la Sociedad Misionera Bautista. Fue considerado el padre de las misiones modernas. Él dijo una frase tan célebre. Espera grandes cosas de Dios. Intenta grandes cosas para Dios. Querido oyente, Dios hace muy poco en la tierra sin personas como nosotros. El principio que vimos en Acción hoy, el de seguir intentando hasta lograr el resultado esperado, reviste gran importancia en la vida de un emprendedor, de un soñador, de un transformador de realidades. Pide a Dios la gracia para perseverar a pesar de todo. Levanta tu rostro, mira hacia adelante, inténtalo una vez más. Date otra oportunidad. Tu sueño se hará realidad. Visítanos en marioserrano.avanzapormás.com Estamos para bendecirte.